Se conoció la primera reacción del presidente de la República, Iván Duque, con todos estos testimonios crudos que se han conocido esta semana en la Justicia Especial para la Paz de Militares en Retiro, relatando los hechos de los falsos positivos, confesando precisamente su coautoría o autoría en estos crímenes de lesa humanidad. Se ha mostrado indignado el jefe de Estado y ha pedido que también caiga todo el peso de la ley, pero de manera individual, porque una cosa, según lo que ha dicho, es la institución como tal, el ejército y otra las conductas individuales que se deben castigar. Esto ha dicho el presidente Iván Duque. Yo siempre he dicho una cosa, Carlos, todas las conductas individuales de miembros de la fuerza pública que deshonren el uniforme, que pasen por encima de la Constitución y la ley, deben ser rechazadas categóricamente. Yo he creído siempre en los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición. Y quien tenga esos delitos, que diga toda la verdad. Y por eso es muy importante hacer esa diferenciación de esas conductas individuales, con lo que ha sido siempre el criterio institucional, basado en el honor y en el servicio. Claro que estas cosas estremecen y además generan rechazo e indignación. Y por eso también tiene que aplicarse el peso de la justicia. Pero es muy importante también, como país, que sepamos todos diferenciar conductas individuales de lo que ha sido el honor y el servicio histórico de las fuerzas militares a los totales. Pero esa fuerte postura del mandatario se dio por estos testimonios que realmente han tocado el corazón, la fibra de las víctimas de los falsos positivos que también están participando de estas diligencias especiales en la JEP. Uno de los testimonios más desgarradores ha sido el de este cabo en retiro del ejército. Veamos. Hoy, para iniciar, ante los señores magistrados, yo reconozco y acepto mi responsabilidad al título de co-autor por los crímenes de guerra de ilesa humanidad y homicidio en persona protegida. Homicidios y crímenes que cometí. No es fácil estar acá frente a las víctimas. No voy a justificar lo que hice, porque cometí delitos, crímenes. Asesinamos personas inocentes, campesinos. Y uno de mis compromisos cuando yo me reuní con las víctimas fue aclararlo acá, ante la opinión, ante el mundo, ante el país, que lo que asesinamos fue campesinos. Se llevó un fenómeno criminal en esta región del Catatumbo para el año 2007-2008. Yo ingresé al ejército en 1995 a prestar servicio militar. De ahí continué, seguí con la carrera de suboficial. En el transcurso de todos estos años, en mi vida militar, de soldado a suboficial, se vieron muchas cosas. Por otro lado, el presidente de la República, Iván Duque, ha pedido también a la JEP que avance, que agilice, que proceda en los casos en contra de los excombatientes de las FARC, quienes también deben responder ante esta jurisdicción especial. Usted que está viendo este material informativo, a través de todas las redes sociales, compártalo para que más personas tengan acceso a estos contenidos.